Oye, Renata, una pregunta. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Ya te quedaste sin audífonos? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué haces eso? ¡Hey, querido Replay! Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traigo estas preciosuras. Voy a buscar a alguna persona que esté en el parque para cortarle los audífonos. Vamos a ver cuál es su reacción. Y después regalarle unos buenos videos. Hola, buenas tardes. Hola. Mucho gusto, Rodolfo. Hola. Oye, una pregunta, Renata. ¿No sabes por aquí donde hay un banco de casualidad? ¿Un banco? ¿Se ubica en la plaza? No, es que la verdad soy nuevo, no soy de aquí. Saliendo del parque hay una plaza muy grande, hay una hoguera. Enfrente hay bancos, no sé qué banco. Bancomer. No sabía decirte qué banco hay. Hay bancos ahí, pero no sabía decirte qué banco hay. Ah, ok. ¿Pero está muy lejos de aquí o...? No, está cerquita. Está saliendo de aquí caminando. Ah, ok. Se alcanzan a ver. Oye, una pregunta. ¿Tú eres de aquí? Sí, yo soy de aquí. Qué bonita estás, ¿eh? Ah, gracias. Debería estar caminando por allá y... Ah, ya sé, le voy a preguntar a ella. Ay, gracias. ¿Puedo sentármelo mientras igual? Ahorita voy al donce. Pues, si quieres. ¿Qué estabas escuchando o qué? No, pues aquí una canción. Bueno, a ver, déjala escucho. Ay, ya se enredaron, ¿no? Ay, sí, no, ya les tengo que cambiar. ¿Ya las tienes que cambiar? Sí. No, no se les queda. No manches, ¿a poco te gusta SnapDash? Algo. ¿Tienes novio? No, no tengo novio. Ahorita no. No estamos en ese plan. Tan bonita y tan solita, no te vayan a robar. No, estoy esperando a mi hermana de que pase. Ah, ¿estás esperando a tu hermana? Sí, sí, sí. ¿Vives por aquí? Sí, por aquí cerca. Está bien a gusto este parquecito, ¿eh? Me gustó mucho. Sí, está bien a gusto, está tranquila. Sí, la verdad, sí. Vienen a hablar, estoy. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 20. Ah, tienes 20. Tienes casi de hermana, me gano por un año. ¿Tú cuántos años? 21. Ay, sí. ¿Estudias, trabajas o qué? No, estoy estudiando, estoy en la uni. ¿Estás en la uni? Ah, súper bien. ¿Qué estás estudiando? Voy a empezar apenas la mercadotec. No, entonces tengo que sacar todos los negocios, las redes y toda esa onda. Las redes, sí. Ay, qué interesante. Y ahorita después de aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a algún lado? O con tu hermana, pues, algo me dijiste, ¿no? No sé, ahorita va a pasar por mí, no sé qué plan tenga, la verdad. No te vayan a cerrar el banco. ¿Lo cierro? ¿Ya casi lo van a cerrar? Sí, ya casi lo cierro. Ah, sí, ya ahorita voy a ir a sacar el dinero, pues. Perdón si te interrumpí. No, no fue tanto. No te preocupes. Bueno, Renata, pues, este, te dejo un gusto conocerte. Igual. A ver si después te topo por aquí. Nos vemos. Sí, bye. Hasta luego. Bye. Y plebes, la verdad me cayó muy, muy bien la chica y está muy bonita. Pero no se espera que voy a llegar y le voy a cortar los audífonos. Pero bueno, le voy a dar otros, así que vamos a ver qué pasa. Compañen. Oye, Renata, una pregunta. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Ya te quedaste sin audífonos? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Oye, te quiero decir algo. En este ratito me dijiste que querías unos audífonos nuevos, ¿no? Sí, pero no los tenías que romper. Pero estás muy enojada, ¿no? Pues sí, son mis audífonos. O sea, sí te dije que no servían, pero no era para que lo rompieras. ¿Qué te pasa? Yo te tengo una buena noticia. ¿Tú me vas a comprar otros? Sí, mira, te voy a regalar uno. Pero no es lo mismo los que yo traía. Pues son unos 10. Ya tienes tus audífonos. Discrítalos. Era una broma, pero... Por ahí está la cama de comida. Ay, no, yo me... Bueno, ya tienes unos audífonos nuevos, así es que... No, pues, gracias. Puedes disfrutarlo, espero que... De parte, un momento incómodo, pero ya tienes que salir. Gracias. Así es que disfrútalos. Ok. No, pues, gracias. 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 Gracias.